Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Daniela Rojo, estoy reportando para ADN Cuba desde La Habana en vivo con Maylin Fajardo, una de las madres de uno de los manifestantes de toro, Lázaro Noelu Fajardo, que ha sido condenado recientemente a 14 años de privación de libertad. Desde que llegué me he encontrado con una situación bastante difícil que tiene Maylin acá en su casa, madre de cuatro niños, incluso el más pequeño tiene dos meses, me la encontré amamantándolo. Es muy triste la situación que viven estas personas y yo quiero que escuchen de boca de Maylin lo que están viviendo ellos. Maylin, hola. Buenas tardes gracias por permitirme hacerles esta entrevista. Yo quiero que me hables de tu hijo, quiero que me digas qué es lo que le están haciendo ahora mismo, a cuánto lo condenaron, por qué. Mi hijo, ya como bien dijo la periodista Daniela, es manifestante del 11 de julio, lo coge el 16 de julio, bajo el cargo de sedición y justo recientemente es condenado a 14 años, sin mirar la conducta social de mi hijo, porque mi hijo es un buen muchacho, me dijo estudiada, mi hijo nunca tuvo problemas de la oficia, solamente por manifestarse le están pidiendo 14 años. Le están pidiendo, le echaron 14 años. O sea, ya lo condenaron, ya bajo la sentencia firme de 14 años, me dices que ya tú presentaste a la presencia. Pero bueno, sabemos que en estos procesos... Espérate, no puedes ahora. Este es Saúl, uno de los hijos pequeños de Maylin. Sabemos que en estos procesos estos juicios vienen como amañados y tal, y tienes algún tipo de esperanza, que el abogado te ha dicho algo. Y el abogado tiene esperanza. Y siquiera el abogado tiene esperanza. Y ahora mismo, en qué situación está tu hijo, debe ser que mañana en la visita. Tengo situación, una situación económica muy grave. ¿No estás trabajando ahora mismo? No estoy trabajando. ¿No estás trabajando ahora mismo? Mi hijo más chiquitito de suerte también. Mañana hice mi hijo y no tengo nada para ayudarle. No tengo nada para ayudarle a mi hijo. No tengo nada para ayudarle a mi hijo. Es bien triste, es bien triste. No te sientas sola. Hay una comunidad de activistas y de periodistas que estamos tratando de ayudar a las madres. No tienes donde él te llame. No tienes donde él te llame. Ni siquiera has podido hablar con él desde la prisión. Es bastante triste, bastante triste lo que están viviendo las madres cubanas. Y es bueno que... que el gobierno cubano vea lo que está pasando. La dictadura cubana. Vea lo que está pasando y lo que le están haciendo a estas madres. Es bueno que lo vean. Que vean el dolor de estas madres. Cómo las madres lloran por la situación que tienen. Cómo estos muchachos están ahí a expensas de... ¿Qué edad tiene tu hijo? Entró con 17 y cumplió 18 años. Entró con 17 años. Siendo menor de edad en la prisión. Y cumplió 18 años en la prisión. Niños tan jóvenes. Personas tan jóvenes que están condenadas a más de 10 años, 15 años de privación de libertad. Y ellos no se conduelen. No les da lo más mínimo en llamar a los delincuentes. En llamar a los vándalos. Cuando están viendo que son madres. Las que están sufriendo madres cubanas también. Que tienen que lidiar con todas las situaciones que a diario vivimos los cubanos. Y más aún, acentuada esta situación. Porque Madeline es madre de cuatro pequeños. De cuatro niños. Entonces... Es muy triste lo que está pasando. Y es bueno que se conozca. Que ellos vean lo que está pasando. Lo que están haciendo de las madres. Gracias. Muchas gracias, Madeline, por darnos tu testimonio. Por tener la valentía. Es algo que muchas madres no tienen. Y es bueno que tomen el ejemplo. Yo por mi hijo o lo que sea. Por los cuatro. Lo que tenga que hacerlo. Exactamente. No tengo miedo. Ellos no tuvieron miedo el condenado a mi hijo. No miraron nada. Ni la situación que la tengo, nada. No tienes miedo ahora de lo que te puedan hacer a raíz de tu denunciar. No tengo miedo. No tengo miedo porque no estoy diciendo mentiras. Madeline tiene una situación complicada. Madeline no tiene teléfono. No tiene redes sociales con las cuales comunicar su caso, con las cuales comunicar su... Por eso es que no me ven en las redes. Y por eso es que no la ven en las redes. Por eso es que no es más conocida. Porque ella no tiene un teléfono para dar a conocer su situación. Y fue una de las razones por las que vine hasta acá tratando de darle un poco de visibilidad a su caso. Que es una de las madres de los presos políticos de los Seúles. Repito, no tiene teléfono, no tiene redes, no tiene cómo comunicar su situación. Pero nos está diciendo que es bastante delicada. Su hijo acaba de ser condenado a 14 años. Ya ella presentó incluso la apelación. Pero el abogado no le da esperanza en ninguna. Es bien triste lo que están viviendo las madres cubanas. Mírenlo ustedes mismos en el caso de Madeline. Como ella no ha podido evitar las lágrimas. Porque es una situación bastante tensa, bastante complicada. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu hijo, que supiste leer? No me he coges porque casualmente un amiguito de ese que estaba en el mismo destacamento llamó a la madre y estaba ahí hace 15 años. ¿Has podido hablar con él porque no tienes una manera de comunicarte y no tienes dónde llamarte? Después de la sentencia yo no he podido hablar conmigo. No sé cómo se siente mi hijo. No sé, no sé. No sé lo que está sintiendo mi hijo. ¿En qué prisión está tu hijo ahora mismo? En el cuatado de Marcos, lo que decían antes, Marcos. En los jóvenes de Marcos. En los jóvenes de Marcos. La misma que yo no está farrada, el hijo de Vápara. Sí, de Vápara. Ajá. Dios mío. La verdad es que en este trabajo no se encuentran muchas situaciones así y que no podemos terminar impactados porque es bastante doloroso lo que estás viviendo. Y mi hijo con una sarna que se estaba muriendo ahí de la sarna. Ahora mismo tienes sarna tú en la prisión, no menos medicamentos para llevarlo. Tuve que mandarle una amistad mía me resolvieron y yo lo mandé con la mamá de un amiguito. Ok, tiene la que está en carne viva. Dios mío. Dios mío. Bien triste. Es bien triste. No sé si escucharon bien. El hijo de Maylin tiene sarna. Sabemos que en las prisiones lo que es la sarna, los pies o todas esas epidemias abundan y que no hay medicamentos con los cuales tratarlo. Dice que ella pudo resolver ya un medicamento y se lo pudo enviar pero que tiene una situación bastante delicada en la piel, que está en carne viva. Señores, esto es bien serio. Este caso que estoy viendo acá es bien serio. Y tenemos que reunirnos entre la comunidad, los propios seguidores, la propia gente que está dispuesta a ayudar, a ver de qué manera esa mujer puede salir un poco más adelante. Miren la situación que tiene. Su hijo preso, condenado a 14 años, es madre de tres niños más. El más pequeño tiene dos meses. Este que están viendo aquí tiene cuatro años y tiene otra que es una adolescente. Es una situación bien delicada, les repito. Le estoy tratando de dar voz porque no tiene teléfono, no tiene redes sociales. Por eso es que vine a esta casa a su casa, a entrevistarle y un poco para que conozcan de la voz de los propios protagonistas, lo que están viviendo las madres de los manifestantes del 11 de julio. Estas condenas que son totalmente desproporcionadas y totalmente injustas y que son una falta de respeto al pueblo cubano que salió a reclamar sus derechos pacíficamente. Gracias otra vez, Maylin. Que sepas que no estás sola. Que sepas que no estás sola, que te vamos a apoyar, que independientemente de lo que se digan, quizás de que si nosotros somos mercenarios, que nosotros nos pagan, no hay nada de verdad en lo que están diciendo. Y de alguna manera vamos a tratar de ayudarte. Que sepas que no estás sola. Y muchas gracias por tu valentía, muchas gracias por tu testimonio. Daniela Rojo, reportando desde La Habana, para ADN Cuba. Les repito, aquí con Maylin Fajardo, una de las madres de uno de los manifestantes de TOE, para que conozcan de primera mano su situación y lo que está viviendo. Un abrazo grande a todos los bienes de ADN Cuba. Nos vemos en la próxima transmisión.